alertando por el paso de otra tormenta tropical. En este caso es Pilar, que se localiza al sur de Huatulco, de Oaxaca, y al sur sureste de Punta Maldonado, Guerrero. Podrían afectar al territorio guerrerense con lluvias de ligeras a moderadas, principalmente en los municipios costeros, además de lluvias moderadas a intensas y fuertes en Oaxaca y Chiapas.